¿Tú escuchas acá, Nati? Bienvenidos una vez más a El Mundo Según Nati. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Hoy tenemos una invitada de Lujete. Acá está, soy yo, Nati Gómez, y hoy tengo dos compañeras de lujo. Cori y Admi. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos en mí? Todo bien por acá. Contémosle a la gente por qué redes nos pueden encontrar. Búsquenos en YouTube por El Mundo Según Nati. Y El Mundo Según Nati en TikTok y en Instagram también nos pueden encontrar. Perfecto. Hoy no estamos en vivo en Instagram de El Mundo Según Nati. Nos faltó Flor y tuvimos un inconveniente ahí, pero bueno, no pasa nada. Pero sí, estamos en vivo en TikTok por natigomez.com. Hola, tiktokeros. ¿Cómo les va a todos? Hola a los que están en AMMitLos30. ¿Pueden ver en vivo? Me trabé en AMMitLos30Creativa y después también está subido en AMMitLos30Creativa y también en mi YouTube en Nati Gómez Actriz y también en El Mundo Según Nati. No tienes que empezar a seguir en YouTube en El Mundo Según Nati. Sigan, sigan, sigan. Claro, chicos. En Instagram. Por todos lados. Chic, chic, chic. Les quiero contar un chivo que tengo acá. Tengo un diseñador que hace prendas intervenidas con material reciclado. Es Rodrigo Cáceres. Y el viernes es gratuito, entrada libre y gratuita. Que yo no voy a poder ir porque tengo la radio, pero está bueno el que pueda ir. Es, ahí les paso, de 17 y media a 19 horas en el Polideportivo Municipal La Patriada. Es Avenida Novak y Bon. Y es Rodrigo Cáceres. Si no lo ven ahí en mi, de flayados, creo que lo publiqué. Así que ahí lo pueden ver perfectamente cómo ir. Bueno, acá estamos. Me encanta, buen plan, ¿no? Sí, sí. Sí, muy bueno. Aparte es un genio. Hace cosas recopadas. Vos no sabés, agarra ropa, silla usada. Hace ropa nueva también, pero agarra ropa usada y la recicla. Le pone, hay uno que fue a la flayados con una campera toda llena de alfileres. Wow. No, pero vos no sabés lo que... No, no sabés lo que era esa campera. Le dije, quiero esa campera. Así que, bueno, ahí estamos. Hoy vamos a tener una invitada del UGT que tiene noches exclusivas. Y vamos a hablar después, que ya se vaya, de la soledad, ¿no? Sí. Así es. ¿Qué armaron para el temita hoy? ¿Armaron? Sí. Vamos a hablar. Ah, menos mal, menos mal. Bueno, y vamos a, sin perder mucho más tiempo, les quiero recomendar y voy a aprovechar hoy para decirles que Flayados y Locos ya está haciendo, ensayando para la obra de San Relate, que se estrena el 28 de octubre. Y George y le preparó un audio. Así que, escuchen. Hola, Flayados y Locos presenta Desenredate, una comedia que te va a sorprender. Una comedia para vos. Este es el día muy intensificado, pues ya está. ¿Tienes lo, señor? ¿Querés olvidarte un poco de los problemas? Vení a flachar un rato con nosotros. Ya están a la venta las entradas con alternativas teatrales. Dale. No te la podés perder. Te esperamos. Que pase. Ahí está. No me puso la, no me puso la placa. Acá seguimos y acá llegó ella, una diosa. Lo voy a pensar para no equivocarme. Claudia Grisolia. Grisolia. Claudia Grisolia. Yo la bauticé Grisolia, chicos, y me quedó a mí, y es muy difícil sacar una información sellada en mi cerebro. ¿Cómo andas, Clau? Obviamente fantástica, como siempre. Obvio. Ella es un... Vos vas, yo te puedo contar, yo fui a noches exclusivas. Y mirá que hay gente, pero vos ves ahí y decís, ahí está Clau. Porque Clau baila, baila. ¿De qué es tu edad, Clau? 62. 62. Y ustedes no saben cómo bailan. Me encanta. No, 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 no. Ella es bailar, que no es lo mismo. No, baila. Ah, sos animadora. También, digamos. Arenga, arenga. Vos no sabés. Vos no sabés. Y se sube arriba y empieza. Y la gente, la gente. Ah, vos no sabés. Tenés que ir un día, tenés que ir un día. Contale un poco a la gente, Clau, cómo empezó noches exclusivas. ¿Y qué es? Para que la gente que no conoce sepa. Bueno, noches exclusivas nació ya casi 10 años. Mirá. Ya, ya estoy ahí. Cerquita de ahí. Así que están para el año que viene, en abril, en la gran fiesta. La gran fiesta. Creo que el Gran Rex me va a quedar chico. Por eso les digo todo. Muy bien. Bueno, son fiestas para adultos mayores de 40. Solos, solas, en pareja, entre amigos. La gente viene a celebrar sus cumpleaños. Bueno, es un lindo lugar y espacio para todos. Como les digo siempre, para todos. Tal cual, para todos. Así que, bueno, ustedes ya han venido. Vos has venido. No, Maribel, traer los videos de flayado yo, cuando estábamos ahí. Se bailaron todos. Aparte, hacemos el escorio. Nos divertimos mucho, realmente. Nos divertimos muchísimo. ¿Y qué pensás que la gente va a buscar ahí, Clau? Alegría. Creo que es lo que está faltando mucho. Alegría, compañía, pares, que estén en tu misma sintonía como Nati. Tal cual. Porque hay que estar en sintonía. Y, bueno, por eso también propongo un poco la edad. Si no, sería fiestas para todos. Y la idea no es que sea fiestas para todos, porque los de 30 tienen otros temas u otras formas. O sea, como digo yo, yo tengo 60. Y si viene gente de... Aunque vienen, ¿eh? Les aclaro que vienen igual. Y yo no les cierro las puertas, pero trato de que la gente sea... Bueno, vienen hasta familias. Ahora vienen con sus hijas. Hoy me dicen, mi hija tiene 18 y quiere ir. Bueno, mientras vengan con un adulto, obviamente, sí, pueden entrar. Van a estar. Las mesas son compartidas. Nos conocemos. Bueno, charlamos. Se hacen de amigos. Y después empiezan a volver en grupos. Y, bueno, creo que la alegría es lo que hoy necesitamos. Tal cual, porque aparte es un lugar de pertenencia. Digamos, mucha gente que está sola sabe que ese día se va a encontrar con gente que ya conoce, inclusive las amistades, como vos decís. Y no necesariamente ir a buscar una pareja. No. La idea es ir a divertirse. Noches exclusivas no es para buscar parejas. Las citas exclusivas sí, que después... Eso es otro tema. Cuando hago citas, que son las citas cara a cara, para que no estén precisamente en las aplicaciones, hago otro tipo de encuentros. Ahora los tengo un poquito frenados. Calculo que el mes que viene vuelvo nuevamente con eso. Porque la gente me lo pide mucho. ¿Por qué? Porque a veces es esto de las apps. Son... No saben con quién te encontrás. Entonces, como les digo, se ven ya de entrada. Se encuentran, se ven el primer día, a la misma hora, en el mismo lugar. Entonces, ahí sí hay feeling. Siempre esas... Bueno, yo lo hago con un juego, con momentos muy creativos y muy divertidos. Y muy relajados. Muy, muy, muy. Sí, sí, tal cual. ¿Y te ha pasado, gente, que fue a noches exclusivas, que te haya pedido ir a la... ¿El otro cómo se llama? Citas. Citas. ¿Cara a cara? Sí. Sí, obvio. Ah, mirá. Ah, mirá. Y se han formado muchas parejas. Yo tengo parejas de, no les miento, de ocho, nueve años. Hay otros que se han casado. Hay otros que el otro día me mandaron las alianzas, que también... Ay, mi amor. Ellos, por ejemplo, los chicos estos que la última vez estuvieron, que me mandaron, son muy reservados, y me dicen, mirá, ya cumplimos un año. Un año que yo los puse en una mesa, como los puedo poner, ubicar a todos, porque los solos los pongo por un lado, los casados en otro, los amigos en otro. Entonces, obviamente, en la mesa que vos vas a estar, vas a estar siempre con pares. Y eso es lo interesante. ¿Cuál? Que sabes que está de la misma forma que vos. Está solo, no estás acompañado de otra persona que está en pareja. Y bueno, y así nacen las historias. Y tengo muchísimas y hermosas historias. Contate una, Clau, contate una. Eso que me contaste era otra vez que viniste, ¿te acordabas la del policía? Era la del policía. Hay tantas. No, lo que pasa es que hay un montón, en realidad. Yo creo que cada noche, yo siempre digo que cada noche, no solo es una noche exclusiva, es una noche especial, donde surgen mil momentos y mil situaciones. Vos de repente van con una... Yo no quiero encontrar nada. Te dicen, yo no quiero saber nada. Y de repente los ves y ya se pusieron a charlar en otra mesa y se cruzaron. Aparte, convengamos que yo a las chicas les enseño mucho, a las mujeres, a que no esperemos que ellos vengan. Nosotras vamos también. Si vos lo ves solo, al caballero, acercate, pediles. Vamos a bailar o charlar. Tal cual. Pero hoy nos estamos animando a mucho y eso es fabuloso. Porque también los... Trato de que los fomento medio adrede para que la gente se lance. ¿Se entiende? Tal cual, sí, 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 obvio. Claro. Y siempre... Bueno, después terminamos bailando todo rock and roll, cubia, cuarteto, el meñahito. El meñahito. Todo, 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 todo. Bueno, el meñahito es el himno del meñahito. No, el meñahito es lo más. Yo ya no la... A veces he estado... Yo he ido hasta con fiebra a hacer eventos, ¿no? Y es muy gracioso porque el meñahito y automáticamente salto a la pista y me tengo que poner a bailar. Sí, la gente me sigue. Eso es lo lindo. La gente va con energía. A ver, chicas, yo hago este sábado, hago eventos. Yo hace más de 15 días ya no tengo más lugar. Días atrás, la gente ya me compró. Ya la gente me quiere comprar para septiembre, para no quedarse afuera. Esta, yo digo, es la necesidad de pasarla bien. Es las ganas que tenés de pasarla bien. Porque vos te decís, ay, no, no voy porque hace frío. Típica. Tal cual. No voy porque hace calor. Pará. ¿Qué querés que tú lo hagas? O sea, y si no, ay, me queda lejos. ¿Qué es lejos? Hoy todo es cerca. Tal cual, no. Aparte en Capital, no. En Capital y en Provincia también. Hace poco hice una ahí en el Parque del Eduard. Nada, sabe. Explotó. Explotó, explotó, explotó. Hermoso lugar. Sí. Muy lindo. Muy lindo. ¿Te quieren preguntar algo, Clau? Bueno, yo te preguntaría en estos 10 años. ¿Cuál sería el momento en el cual vos viste que hubo muchísima convocatoria? ¿Actualmente? Hoy, por hoy estaríamos hablando. Creo que hemos aprendido del mal momento del 2020. Antes me ha pasado que también era impresionante la cantidad de gente que concurría a mis eventos. Después, bueno, obviamente todo se tuvo que aplazar y aplacar. Pero yo creo que soy una afortunada, siempre digo lo mismo, soy una bendecida, porque desde que hice noches siempre mantuve muchísima gente. O sea, noches exclusivas me acompañó desde el principio. La gente me acompañó, pero bueno, eso es un trabajo que se hace con la atención. No es como cuando vas al boliche. La gente no es, esto no es un boliche. Entonces, la gente sabe que de repente vas y decís, cuando llegan sabes tu nombre, a qué mesa vas. Tal cual. Entonces, yo sé quién entra y quién sale. Y la verdad que mucha gente con 10 años, por eso me siento muy, muy feliz y muy agradecida a la vida. Porque creo que mi tarea, y mi tarea acá abajo, es hacer feliz a la gente. No me cabe duda. Qué lindo. Me encanta. Bueno, por eso justamente te preguntaba, ¿no? Por este tema de las aplicaciones y que toda la tecnología llevó todas las relaciones a otro, digamos, punto, a otro apartado. No, cómo querer volver a encontrarse con el contacto humano, ¿no? Es que yo creo que vale más una mirada que una foto. Toda la vida. Toda la vida. Hola, ¿cómo te va? De entrada, que un chat que no lo escuchas. Y a veces el temor también que uno tiene para ver qué es lo que está pasando del otro lado. Pero la gente se anima. Yo digo, hago una convocatoria y yo te puedo hacer ver que la gente viene. Porque la gente tiene muchas ganas de estar feliz. Yo les propongo venir a buscar felicidad, alegría, diversión. Sentirse ellos mismos y libres. Yo siempre digo esto, la palabra libertad, la palabra de estar libres en el buen sentido, ¿no? Ser libre de bailar o no. Mirá, ya, vejá, nos sentamos y charlamos y vienen otros amigos y se acoplan. Entonces, esa cosa de que por ahí en el boliche no te pasa o no nos pasaba antes tampoco. Y con respecto a lo que es relaciones humanas, no es solamente parejas. Es amigos, amigas, grupos de encuentro. En noches han nacido muchos subgrupos. Que de hecho hoy me llaman y me dicen, hoy somos nueve, somos diez. Claro. Sí, se rebe eso. Yo tuve la experiencia, porque yo fui, y la verdad que te reciben, es increíble. Yo tuve la mesa con George y te reciben y te hablan y te cuentan. Una cosa, como que te cuentan, toda la vida. No, es un placer. Es un placer, la verdad que sí. Así que son todos muy bienvenidos por eso. Qué lindo. Yo te quería preguntar cómo surgió la idea de Noches Exclusivas. O sea, en qué momento pasó, cuál es la historia detrás del inicio de esto. La palabra clave. El inicio, sinceramente, nace con mi divorcio. Yo soy organizadora profesional de eventos. Hace muchos años. Yo hacía eventos sociales, empresariales, culturales, deportivos. Todos los que se te ocurran, bueno, Claudia pasó. Pero, un día cuando me divorcié, dije, ¿dónde va la gente? Al cual. Cuando está sola. Claro. Y ahí es donde dije, bueno, acá nace un lugar donde todos podamos disfrutar de determinada edad para arriba. Siempre Noches Exclusivas fue Noches Exclusivas, solos, solos y en pareja. Ahora ya son amigos, ya estamos la familia incluida. Pero nació con mi divorcio. Porque la misma pregunta me hice yo y dije, como organizadora de eventos, tengo que diseñar algo para ofrecerle a la gente donde se sientan bien, donde se sientan cómodos, felices. Y yo me sentí muy feliz. Y que hago eso. Que ustedes se sientan felices. Tremendo. Es un ejemplo de resiliencia porque, ante las adversidades, que nacieron un proyecto tan bonito, que de hecho seguramente acompaña a muchas personas en momentos como este, en momentos difíciles, es espectacular. Yo sigo viendo la foto, viste que Facebook te trae los recuerdos, ¿no? Y yo veo la misma cantidad de gente hace 10 años ahora. Es impresionante. Y a veces me pasa, porque la vida es, como digo siempre, y no es la frase tan trillada, una de cal y una de arena, hay seres que ya no están. Y hay seres que han saltado en la pista. Y yo digo, ¿cuánta gente se ha ido? ¿Cuánta gente que está? Que quiere divertirse y no perderse un minuto. Porque un minuto que perdemos es un minuto que no vuelve. Todo es así. Sí, entonces para mí creo que los veo, comparo, o a veces, a veces viene gente que, ayer me llamó una chica, no te miento, que hace fácil 8 años que yo no veía. Y me encanta que vuelvan. Porque a ellos les ha pasado cosas en su vida, anda a saber qué. Y dicen, Claudia, quiero volver. Y bueno, eso está muy bueno. Eso quiere decir que fue bueno lo que vivieron y entonces hoy vuelven a disfrutarlo. ¿Y parejas que se armaron y se desarmaron siguen yendo? Sí, 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 sí. Sí, sí, también, sí. Creo que la gente está un poquito más abierta de cabeza. O sea, ¿por qué no estar con tu ex? Sí, a ver, no te pasó nada terrible, no funcionó, punto. Tal cual. Entonces sí vienen. Mirá qué bueno. Sí, y ojo. Porque está bueno que no pierdan ese espacio, digamos, por... No, no, no. Siguen viniendo. Pero también un poco creo que es esta cosa de la charla que yo a veces tengo con ellos. Es muy importante hacer que ellos traten de entender que no están en una guerra, sino que están en un espacio donde sienten... Tienen la posibilidad de compartir con otra gente. No importa que ya con vos o con ella o con él no haya funcionado. Eso no implica que no funcione para otros o con otros, con otras personas. Entonces asisten y es muy lindo. Y tengo gente que hasta se han casado, obviamente. Soy marina, chica, chica, chica. Sí, imagina, imagina. Terrible. Terrible. Esos son los vínculos que creo que es lo que nos une a todo. Esto es un vínculo. Obvio. Nati y yo ya venimos, no solo que ha venido a mi fiesta, sino que hemos compartido, fui a hablar al teatro, que me encantó, vaya porque me ha reído. Ahora hay otra, hay otra. Sí, hay otra, hay otra. Invitadísima, clavo. Bueno, ahí estaremos, obviamente que ahí estaremos, como siempre. Por eso te digo, esto está muy bueno. Lo que ustedes hacen es muy lindo también, obviamente. Estamos intentando. Arrancamos en poquito, pero estamos intentando. Así es, así es. Así que bueno. Así que bueno, Clau. Se me fue lo que se me fue. Chicos, iba a preguntar algo y se me fue. Pregúntenos. Qué feo. Yo me preguntaría, ¿cómo te contactan a vos? O sea, tienen que pasar, no sé, quizá parece medio místico. Eso. Tienen que pasar por alguna. ¿Cómo tienen que anotarse? No, no tienen que anotarse, no. No, listo. Te llaman. Yo ya sé, pero bueno. Me hacen por WhatsApp, me hacen la red. La gente, TikTok, obviamente. Instagram, Noches Inclusivas. Donde todos los días aparecen. Yo saben que estoy muy asombrada que le está pasando a Instagram. Como que hay algo, los reels están. La gente ve cómo bailamos, cómo estamos, lo que pasa. Y bueno, y se suman cada día en base. Y a veces el tanteador me asusta. Pero ya he sido viral el año pasado en un video mío. Así que también, bueno, eso sumó muchísimo. Porque la gente descubrió que había un lugar donde se pudiera bailar. Tal cual. Y de repente, nada, saben todos que me van a hacer un WhatsApp. Y a mí, yo soy la que te contesto, soy la que anoto quién va a venir. No hay filtro, no hay nada. Mis teléfonos en mi teléfono están todos lados. Y es el mismo de toda la vida. O sea, que el que me busca, me encuentra. Digamos, ¿el evento es un lugar pactado cierto día? No es siempre. No son todos los sábados. No es siempre en el mismo lugar. Por ejemplo, ahora este sábado sí estoy en la calle Sarasa 848. Sarasa, Sarasa, que no es Sarasa. Sarasa, que no es Sarasa. 848, Capital Federal. Y después voy a estar el 16 y el 23 porque celebramos el día de la primavera. Así que no se la quiere perder nadie. Después en octubre estoy en Zona Oeste. Entaré en Capital Federal también. Ahora, me llaman de todos lados. Me ofrecen salones, pero bueno, a veces es esto también. Yo trato de ir nivelando un poco las fechas. Claro. Tal cual. Porque yo también tengo ganas de disfrutar mi vida. Obvio. Y también tranquilo quedarme en mi casa un sábado de la noche. Tal cual. La vida no es tan chica solamente para trabajar. Yo ya trabajé mucho. Los dejo a ustedes. Ya soy abuela. Quiero disfrutar a mi nieta. Yo creo que el éxito de Noches Exclusivas parte del éxito. Es por eso. Porque tiene una seguridad al lugar. Saben quién van. Que no hay gente que se puede meter. Digamos. Toda gente conocida. Toda gente. No conozco el robo. Caso cuidado, digamos. Entonces. Dejamos todo. Tal cual. Dejamos todo. Celulares arriba de la mesa. No, no. Yo le dije. Sí, sí, sí. Yo he dejado. Están bailando. Y ves las cabezas, cabezas, cabezas. Y hay más de cien pico de cabezas que están bailando. No es que están. No, no. Eso está muy bueno. Sí, tal cual, tal cual. Y nos divertimos. Ella no sale. Y yo te quería preguntar también. ¿Cuál es el momento más divertido que has tenido? Porque has tenido un montón. Pero ¿qué es lo que más recuerdas de los momentos vividos? Todas las noches. Todas las noches. Hay un momento en donde el DJ, que también está capacitado para esto, ¿no? Porque no es que hacemos todo lo mismo. No, no. De repente, y no sé, la gente empieza a hacer pop. Empezamos a saltar. Empezamos a brincar. Empezamos a cantar. La gente me busca para la cámara. O sea, los momentos siempre son muy parámetros. Yo los dejo que bailen, que hagan todo. Pero en algún momento hacemos. Y se prenden. Yo me pongo a hacer cualquier cosa y ellos arrancan. Y la gente hace. No, no hay un momento. Todo, todo. Celebramos los cumpleaños, aniversarios. Todo, todo celebramos. También dicen, Claudia, mirá que estoy tanto tiempo de novia. Claudia, mirá que... Bueno, entonces todo se dice. Porque celebrar la vida. Es eso lo que hacemos. Es celebrar la vida todo el tiempo. Y la gente comparte. Y cuando cantás el feliz cumpleaños, explota. Que vos decís feliz cumpleaños. No estamos. Qué lindo. Eso es maravilloso. Yo en las fiestas patrias siempre despliego una bandera gigante. Ah, mirá. Que a la gente le encanta. Saben que las fiestas patrias... Yo tengo una bandera de más de 150 metros, chicas. Ah, bueno. Pueden banderarles toda una cuadra. Y la gente espera ese momento. Cantamos el himno. Qué lindo. Somos maravillosos de todo ese tipo de cosas que para mí son fundamentales. Porque son partes de nuestra... Y a veces me echo un poquito de folclore. La gente le encanta. Y eso es... Por eso les digo, cuando yo les digo bailamos todos los ritmos. A veces pasamos hasta... Hemos estado poniendo zambas. Y la gente le encanta. Esos son momentos que nos hacemos en ese momento. Tampoco están planeados. Claro. Excepto cuando hacemos el himno. Que obviamente si el locutor anima, que es Guillermo, avisa. Y desplegamos la bandera. Es maravilloso. Y el año pasado con la bandera grande. Y no les digo que todo lo que hicimos con el mundial. Olvidate. Igual es increíble cómo esperan que venga Claudia. Vos estás bailando y estás buscando... Yo también, inclusive, me anoto. Es decir, estamos buscando dónde está Claudia. Porque la gracia es bailar con ella. Entonces todos quieren bailar con Claudia. Claudia no da más. Necesita un pulmotor. Pero... A veces me sepa. Porque aparte... Aparte ella se ceba. Entonces es como que... ¡Ah! Entonces, claro. Si vos tenés pila y te ceba, se ceba. Entonces pone... Después termina... O no. Es así. Es así. Pero vuelvo feliz. Se pelea siempre. A veces... Sabés que hay muchos videos que he puesto también ahí en Instagram, más que nada. Donde cuento. Son las 5 de la mañana. Y yo no puedo creer. Sí. La cara de la gente. Ustedes tienen que estar ahí. Digo, para sentir lo que yo siento. Es como querer transmitirle mi... No es mi agradecimiento. Es mi sentir. Y mi sentir es maravilloso. Porque es muy lindo que ustedes, que la gente haga todo lo que hace. Y la gente no tiene 20 años. Ni 30. Ni 40, 50, 60. Tengo uno de 80 que baila toda la noche. No sabe lo que es. Entonces... Y no deja de venir. Y no deja de venir. Es un caballero. Entonces todo ese tipo de cosas. ¡Ay! Agilamos lentos. ¡Apa! Al final los lentos. Sí, llaman. ¡Siguen los lentos! Hacía tanto... Yo creo que fue mi primer lento. ¡Oh! Ah, mira. Mi vida, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Debo decir, voy a declarar acá. Fue mi primer lento de una noche exclusiva. Y porque yo, viste que no es muy serio. Lo agarré, lo agarré, lo apreté todo. Ahí empezamos a boludear también. Pero se hicieron una coreo bárbaro. Sí, no. Con un tema de Luis, me creo que era. Con un tema de Luis. Ahora te puedes marchar, agilamos. Claro. Con vos. Qué memoria, qué memoria. Sí, tengo muy buena memoria. Y yo me acuerdo de los apellidos. Cuando entran, a la gente le hablo por el apellido. Mira. Bueno, les voy a contar algo que estoy muy orgullosa. Este sábado va a venir una persona que vino desde Roma. No. Que hace lo mismo que yo. Mira. En Roma. Me sigue por las redes. Aprovechó porque tenía que venir acá a pasar por el país. Y me dijo. Y voy exclusivamente a tu fiesta. Ay, mi amor. Para mí es un orgullo. Olvídate. Olvídate. Me dijo solo. Me dijo. Aunque realmente me quedo con los argentinos. Me dijo. Así que no sé cómo serán los italianos. Pero bueno. Habría que ir a Roma. Yo le dije. Bueno, la próxima. Mi visita será para tu lado. No la conozco a la mujer. La conoceré el sábado. Y viene también un grupo de gente que viene de... Ay, recién se me fue el de Chascomos. Ya me va a venir. De lejos también. Porque contrataron una combi para venir todos en grupo. Mirá. Chivicoy. Ahí está. Ahí está. Mirá. Llegó. De Chivicoy. O sea que tengo... Y bueno. Vienen de Ceiza. Vienen de todos lados. La gente no... De Luján. De todos lados. De Luján. Sí. Qué amor. Sí. Por eso también. El otro día. Hace como dos meses. Vinieron a un grupo de chicas. Desde Uruguay. Solo para venir a la fiesta. Uruguay. Terrible. Sí. Sí. Esas son las cosas que yo creo que a veces yo misma me asombro. Y digo. Guau. Cómo trascendemos hoy en... No solo. Yo digo que el león es las redes. Es lo que transmitís en las redes. Tal cual. Y el boca en boca también. Sí. Pero esta mujer de Roma me mató. Sí. La de Roma es terrible. Le voy a hacer una entrevista. Tenés que ir a Roma ahora. Y obvio. Ir a la fiesta y grabar de ahí. Olvidate. Y nos mostrás qué onda. Olvidate. Ya sé dónde es mi próximo destino. Ya lo tengo claro. Igual como los argentinos. Yo quiero a los italianos. Pero como los argentinos no hay chicos. Ella me lo dijo. Así creo que... No, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Yo creo que lo que hacemos nosotros no se hace en todos lados. No. A mí me han llamado de todos lados para ir a hacer. O sea, en el interior del país nuestro también, obviamente. Siempre me dicen. Venid. Y no ir muy lejos. A la costa. Mar de Plata. Todos ellos me decían de Mar de Plata. Y yo decía. Mar de Plata, papi. Se supone que es la ciudad feliz. Claro. Necesitan un... Sí, sí. Por ahí es esto, ¿no? El formato. Yo siempre digo que Noches Exclusivas lo que tiene es un formato. Muy mío. Claro, obvio. Entonces, eso ya es difícil. Aparte, vos sos la cara de Noches Exclusivas. A pesar que hay un montón de gente. Porque hay un montón de gente atrás que labura. Vos sos la cara de Noches Exclusivas. No, pero aparte hay gente que hace lo mismo que yo. Aunque les parezca mentir. Y no logran nada. O sea, no logran trascender. Pero yo les digo. Esto es un trabajo de muchos años. Al cual. No se olviden de eso. Yo no me quiero parecer a nadie. Todo lo contrario. Y yo digo. O si me imitan es porque estoy muy arriba. Tal cual. Tal cual. Cada vez que me nombran, sí. Sí. Así. Eso digo yo. Tal cual. Y en la Argentina hay para trabajo para todos. Pasa que vos radias una energía muy, 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 muy para arriba. Muy así. Entonces, claro. La gente te ve. Te ve por ahí. Y ella hace unos Instagram. Y dice. Y venite. Y venite. Y vos decís. Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y te pones. Y te enchupas. ¿Viste? Claro. Entonces, como claro. No es fingido. A eso voy. Y eso se nota. ¿Entendés? Yo siempre le digo a la chica. Yo a veces me paso de natural. Pero yo le digo. Lo que vale es eso. Le digo. ¿Qué cambian a ser una nota u otra? Que el que está preguntando lo pregunte natural. Que lo pregunte cómo es. Que se muestre cómo es. Que diga lo que piensa. Eso es lo que diferencia. Porque una nota lo hace cualquiera. ¿Entendés? Es sentarte y preguntar. Es poner tú y pregunta. Entonces, vos haces esa. Esa es tu diferencia. Si vos le pones Claudia. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que la gente quiere. En realidad, las luces exclusivas no van porque quieren buscar novio ni nada. Van porque quieren ver a Claudia. Bueno, me pasó una noche que yo no estuve bien. Y fue muy graciosa porque llegaban y decían. Y Claudia, ¿dónde está? Claro. ¿Dónde está? Y mi equipo. Bueno, yo no estaba. No podía. Me había quedado las costillas. Ah, sí. Me había quedado las costillas. Entonces, ahí se me había complicado un poquito. Y dije. Bueno. Y la gente me decía. Hacé un vivo. Y yo estaba en la cama sin poder respirar literalmente. Yo, bueno. Los chicos me mandaban videos todos. Pero bueno. Creo que fue la única vez que falté, chicas. Sí. No faltó nunca. Bueno. Tenemos que lamentablemente que despedir a Clau. Ahora cuando despida Clau, Ari, estamos para Ariel. Me pones la placa, por favor. Y el tema del programa. Así Clau se va tranquila. Se levanta tranquila. Y todo prolijo. Quiero felicitar. Ante todo, quiero felicitarlas y agradecerles por el espacio. Gracias. No, por favor. Sí, la verdad. Y ya iremos. Ya iremos. Cuando gusten. Disfrutaremos. Nos vamos con George. ¿Sabés el desastre que hacemos? Cuando gusten. No, no me voy sola. Voy sola. ¿Por qué con George? ¿Nos vamos a las cuatro solas? No te lo olvidás. Sí. No te lo olvidás. La otra vez que fui, no sé si después lo vi en los redes, pero yo subí videos, viste, de la cocina, a todos lados me metí. Sí. Y cuando entré, los mozos primero miraban así, como diciendo, ¿qué hacés esta? Porque claro, no estaban acostumbrados. Ya fui. Después ya la segunda vez que fui, ya era una fiesta. Hola, ¿cómo andás? La primera vez se quedaron. Como que no entendían mucho. Son todos muy bienvenidos. Y hagan eso. Vayan, hagan notas. Hagan lo que ustedes tengan ganas. El espacio está abierto para ustedes. Cuando gusten, como siempre les digo. Bueno, Clau. ¡Da tus redes, Clau! Qué bueno. Noches exclusivas. Instagram. Noches exclusivas. Facebook, Instagram solo. Facebook, Instagram, todo. Y TikTok. En TikTok también estás. Está bien, TikTok. Está tremendo. TikTok es, olvidate. Sí. Así que los espero por ahí. Un placer, Clau. Gracias a ustedes. Gracias, Claudia. Ahí pone la planta. Ya está. Gracias, Clau, por venir. Después las remiro, viro todo. Sí, sí, ahora después yo lo bajo y lo subo. Cuando quieras. Con las chicas. Nos vemos. Ah, sé cómo las llevo a estas. Gracias por estar. Ari, me parece congelado en la compu. ¿No pasa nada? Sí, estoy viendo eso. Estoy manejando eso. ¿Por qué? La tabla está acá también en el... Bueno, poneme que seguimos. Un segundo. Acá seguimos, Clau. Qué genia. Vamos a ir a Noches Exclusivas. Llámela, siguen a Noches Exclusivas en Instagram, por favor, a esta mujer, mujerasa. ¿Cómo andan? ¿Y qué armaron, chiquilis? ¿Quién quiere primero hablar? ¿Quién está? ¿Por dónde empezamos? A ver, voy a poner a Corucci. Uy, ¿yo voy a empezar? Sí, vas a empezar. A ver. Bueno. ¿Llegaste noticias? En verdad estuve averiguando un poquito, ya que íbamos a hablar de todo este tema de las relaciones, de cómo conocerse, sin que sean de la SAP. Claro, ahora vamos a hablar más que nada del tema de cómo relacionarnos y de la soledad. Basta, me cansé de las aplicaciones, necesito vivir, vivenciar, necesito. Vivamos. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces encontré diferentes planes que se pueden hacer. A ver. Por ejemplo, ir a meditar, hacer yoga, se juntan, hay lugares exclusivos donde ahí podés conocer gente. Y es más, en Facebook, y voy a dar un dato, tenemos la página Yoga Gratis en Buenos Aires y promociona eventos al aire libre para los amantes de esta práctica corporal. Y ahí es donde uno yendo, 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 puede empezar a conocer a alguien. De nuevo, no tiene que ser pareja, pueden ser amigos, ¿sí? Como estuvimos hablando y, bueno, se generan relaciones nuevas. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Después nos tiran unos tips acá, no sé qué opinan ustedes. Decime. De ir a mesas compartidas. Un día te levantás solita. ¿Cómo mesas compartidas? Y te vas a tomar un cafecito. ¿Cómo mesas compartidas? Claro, te vas a un, no sé, vamos a poner un Starbucks, por ejemplo. Y ahí tenés una mesa grande. Ah, hay mesas compartidas ahí. Y te vas a ir a trabajar o a tomar un cafecito. Y ahí podés ir, vas todos los días. Es decir, el que te gustó así más o menos, te sentás al lado. Le decís, ay, me quedé sin bucurante, me das o no. Y de a poquito ahí uno va conociendo. Gente, así que es otra opción. Esa me gustó, es verdad. Hay que animarse a salir solo o sola. Sí, sí, está muy bueno salir solo. Y uno se conoce ahí porque uno sí sale con personas que ya están amigos. Uno se queda en ese círculo. Y uno se cierra. Entonces, no, hay que salir solo y empezar a hacer. Después, bueno, tenemos la clásica de viajes. Ajá. Hay muchas empresas que hacen viajes para singles, solteros y solteras. Pero también para conocerse en grupos. Sí. Ah. Pero bueno, así que hay que aprovechar eso. Que hoy por hoy uno le encanta viajar. El mundo se ha vuelto prácticamente unas ganas de vivir afuera todo el tiempo. Y conocer, conocer. Y bueno, y de nuevo. Si estás solo o con amigos, con amigos también podés salir. Vas a esos cruceros que también son solas y solos. Sí. Podés ir con amigos. Sí. Y la pasan muy bien. Y mucha gente para conocer nueva. Y después, ¿qué tenemos? Bueno, los bares típicos también. Chicas, por favor, no se olviden que también se puede ir a un bar y conocer. Pero hay algunos que son especiales. ¿A ver? Por ejemplo, tenemos Jobs. ¿Qué? Jobs. ¿Qué tiene el bar Jobs? ¿Qué tiene el bar Jobs? Tiene justamente juegos. Eso es lo que lo hace más dinámico. No solamente voy a tomarme una birra y espero que alguien venga a hablarme o yo ir a hablarle. Claro. Sino que simplemente ahí, uy, bueno, ¿qué hay? Uy, pool, ¿querés? ¿Puedo jugar? A ver, sí, juguemos, qué sé yo, qué pin, qué pan. Muy bueno. Bueno. Cuando yo era joven, había unos bares que, no sé si vienen estando, de teléfonos. Vos tenías un teléfono. Vos no lo llegaste a conocer, ¿no? No. Bueno, le voy a decir, contártelo. Ah, mentira. Tenía unos teléfonos en otra mesa a otra y vos podías hablar. Marcabas el número de la mesa y hablabas. Era re chú. ¿Con los de la otra mesa? Sí, sí. Ah, mira, nunca había visto ni escuchado. La primera que le escuchabas era la voz. Viste que la voz dice mucho. Sí. Si no te gustara la voz, cortabas, no, mentiras, bueno, nos vemos, pum, y marcabas otro y así sencillamente. Mira vos. Sí, sí. Ojo, por si quiere volver. Puede volver, era muy bueno, era muy bueno. Era muy bueno. Después, bueno, ya estamos hablando de tener lugares especiales que te ayudan para encontrar una pareja. Pero acá ya es un tema más serio. Un albergue transitorio. No, no, no. Ah, podía ser. No, sino que son agencias exclusivas de matrimonio. Ah, me estás jodiendo. Pero sí pueden creer que exista. Ah, dale. Si quieren. ¿Qué ponés? Quiero alto, 1,90, 1,8, inteligente. ¿El para casarse? Literalmente, vos decís, tenés una entrevista. Te gusta a Edmi. Tenés una entrevista. ¿La entrevista? Tenés una entrevista. ¿Con esto es serio? ¿Estás saliendo al aire? ¿Es serio? ¿Es serio? ¿Es serio? ¿Qué pregunta se puede no ser? No sé si da el nombre de la agencia, pero existe. No sé si se puede. Y ahí directamente, buscan directamente agencia de matrimonios. ¿Y aparece? Y aparece. Y ahí, ya te digo, te hacen una entrevista. Vos podés ahí contar, sí, yo quiero que sea alto, me gusta que sea morocho. Y te buscan. Y no solo eso físicamente, sino que también que tenga ganas de tener una familia o que no quiera hijos, que quiera hijos, y ahí te lo buscan y después generan reuniones. Que tenga trabajo, es lo más importante, chicas, que tenga trabajo. Porque después hay que mantenerlo. Así que, bueno, es otra opción para conocer gente. Me gusta. Y todo esto sin acto, ¿eh? ¿Te gustó Edmi? ¿Te gustó Edmi? Decirle al público. ¿Le gustó? Ahí la vamos a anotar a Edmi. Puedes pasar la data, Cori. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, ya saben. Ahí estamos. No se casen con las aplicaciones. Busquen. Bueno, chera, las aplicaciones también están bien. No las tiremos abajo. No, está bien. Pero hay mucha gente que realmente no le gusta. No le gusta. No se sienten cómodas y quieren conocer a alguien en la vida real. Caminando. Sí. Y me dicen, no, si a la vuelta de mi casa no está, ¿dónde está? Bueno, mira, te dije un montón de lugares. Mirá, ahí está. Muy bien, Cori. Muy bien. Perfecto. Y ahora, seguimos con Edmi. Edmi. Hace río Edmi. Oye, ¿está Edmi? Edmi va a hablar de la parte acá seria. Porque es la única seria de este programa. Ella va a hablar sobre la soledad. O sobre la forma de relacionarse, ¿no? Sí, voy a hablar un poquito sobre habilidades sociales, en realidad. Perfecto. Para, más allá de, lo primero que yo quería comentar es que existe como, tenemos diferentes ideas de lo que es la soledad. Bien, existe la, está una cosa que se llama el aislamiento social, que es cuando estamos aislados socialmente, que es cuando no tenemos compañía. Que eso sería algo objetivo y real. Por ejemplo, hay muchos, hay muchos abuelitos, muchas personas que realmente no tienen un grupo social de apoyo. Yo, bueno, a mí me pasa mucho trabajando con migrantes, que me encuentro con personas que cuando llegan nuevos a un país, no tienen grupo social de apoyo. O sobre todo, cuando llegan a países donde se habla otro idioma, o la cultura es muy diferente. O sea, pacientes de China, pacientes de Grecia, que me ha pasado que se sienten muy solos, porque de verdad es difícil conectar sin saber el idioma. Y sí. Entonces, ahí hay aislamiento, ahí hay aislamiento social real. Pero también algo que se ha hecho cada vez más común es una sensación subjetiva de soledad. Es como, algo que me llamaba mucho la atención es que en esta sociedad tan interconectada, donde tenemos acceso al mundo entero con un mensaje, con un celular, es también el momento de la historia en el que más nos hemos sentido solos, en el que está más presente la sensación de soledad. Y lo que es llamativo acerca de la soledad es que en realidad también tiene mucho que ver con cómo interpretamos nosotros esa soledad, ¿bien? Por dos razones. La primera, que es una, cuando se ha hecho tratamiento para trabajar la soledad, yo cuando lo trabajo con mis pacientes, esto es basado en evidencia científica, también pasa mucho que cuando nosotros tenemos, nos sentimos muy solos, empezamos a sentir temor al rechazo, por ejemplo, en el encuentro, por ejemplo, encontrarnos con personas con todas estas posibilidades que nos acaba de dar Corio con las aplicaciones, que también se puede, de hecho, hacer amigos con ellas. Las aplicaciones acortan un poco ese miedo porque uno primero escribe, después no es directo, entonces. Es lo que algunas personas, de hecho, se sienten muy seguras allí, otras no, otras no les gusta, pero es como dependiendo de cada persona. La cuestión es que cuanto más temor tenemos y más creemos que no nos vamos a encontrar, o sea, que nos predisponemos con el otro, empiezan a pasar algunos cambios en la forma en la que interpretamos la realidad. Lo que se ha descubierto con el tiempo es que algunas personas empiezan a desarrollar una distorsión cognitiva en la interpretación de los rostros, por ejemplo. Empezamos a interpretar que los rostros ajenos, las otras personas, nos miran feo, nos responden feo, nos tratan feo y lo que se ha hecho es, en evaluaciones de laboratorios del comportamiento, se han dado cuenta de que conforme más creemos que nos van a tratar mal, más empezamos a interpretarlo así con el tiempo. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento muchas veces? Yo, por ejemplo, con mis pacientes, muchas veces lo que hago es decirles, mira, o sea, si tú sigues pensando, eso vas a predisponerte de tal forma que, de hecho, todo lo que haga la otra persona, así la otra persona tenga apertura contigo, lo vas a interpretar como que se cerró, como que te rechaza, como que no te quiere. Entonces, les explico que, de hecho, es una distorsión del pensamiento y trato como que, bueno, vayamos nosotros con apertura y si lo interpretamos, entendamos que nos podemos estar equivocando con esto. O sea, que puede ser un error mío de interpretación y no la realidad. Ese es un mal que tiene todos tus pacientes, la mayoría de los seres humanos, pensar por el otro. Sí, pensamos por las otras personas. Es como nosotros, de hecho, las distorsiones cognitivas son mucho más comunes de los que creemos. En realidad, todos los días, nuestra mente comete errores. Yo, algo que siempre le digo a mis pacientes es, no le creas a tu cabeza, no todo lo que te dice, no todo lo que tu cabeza te dice es verdad. La mayor parte del tiempo nos equivocamos. Sí, sí. Entonces, en qué es lo que trabajo yo mucho es, yo trabajo también en que empecemos a darnos cuenta de los vínculos sociales que ya tenemos y de los vínculos sociales esos que ya tenemos, cómo funcionan. Entonces, algo que es un ejercicio que yo les propongo hacer a ustedes y les propongo acá a los oyentes también a que lo hagan, es que empecemos a preguntarnos, si nos preguntamos una persona que a nosotros nos caiga bien, que nos guste, que nos guste estar con esa persona, pensemos en algunas de las características que tiene y yo estoy segura que algunas de las características que tiene son algunas de las que yo les voy a comentar ahora, que hablan de las habilidades sociales. Y ustedes van a ver si sí o no cumple esta persona que acaban de imaginar con algunas de estas características. Por ejemplo, escucha activa. La mayoría de la gente que nos hace sentirnos bien es porque nos escucha con mucha atención. Y, ¿cómo nos escucha? Lo primero, lo más importante al escuchar a alguien es mirarlo a la cara, cosa que en este momento del mundo se está haciendo cada vez más escaso. Olvídate. Nosotros estamos a veces hablando y estamos mirando el celular, mirando una pantalla, mirando para otro lado, mirando cualquier cosa que está sucediendo, pero no a la persona. Entonces, fíjense, si ustedes recuerdan a alguien que ustedes quieran mucho, que tengan gran afecto, es muy posible que se sientan mirados cuando hablan por esa persona. Porque, de hecho, eso hace toda la diferencia. Otra cuestión muy importante es que también podamos estar muy presentes cuando una persona nos habla de cualquier cosa, de algo que le interesa mucho, de algo que le afecta o no, que estemos presentes en el momento en lo que nos está diciendo. Y, si bien nosotros a veces podemos estar físicamente presentes, a veces no estamos presentes en la realidad. Andamos en otra cosa. Andamos pensando en, no, tengo que pagar tal cosa o este problema que tengo yo. O, algo que también yo digo mucho, siempre escucha para comprender y no para responder. Porque a nosotros, no sé, mi amiga me está contando un problema que tiene y yo estoy pensando en qué le puedo responder para aconsejarle, para que haga. A veces mi amiga no quiere que yo le diga qué hacer. A veces, de hecho, mi amiga lo que menos quiere es que yo, o que yo le diga qué está haciendo mal o qué está haciendo bien o que yo la critique o le dé una solución. A veces mi amiga lo que quiere es que yo la escuche. Entonces, es importante escuchar con presencia y para comprender. De hecho, es mucho más valioso, de hecho, les digo a los oyentes y también a ustedes, cuando nosotros escuchamos, es más valioso, de hecho, para frasear. ¿Qué quiere decir eso? Empezar, por ejemplo, a decir, mira, yo lo que entiendo que estás diciendo es tal cosa o completar lo que la otra persona dice, hacer eco de lo que la otra persona dice. O sea, invitarlo a decir más. Por ejemplo, si me dice, ahora cuando hablaba acá hace un momento Claudia, que por ejemplo me decía lo del divorcio y si ella no contaba más, posiblemente yo iba a usar una técnica que es que hacer eco a lo que dijo. Entonces, yo le digo el divorcio en pregunta, eso último que acaba de decir, porque eso hace que la persona amplíe el tema. Entonces, a veces solo preguntar lo que la persona acaba de decir hace que siga hablando. Ah, pero se siente escuchado. Se siente escuchado, siente que quiero que escucharlo más. Y también algo muy importante, y esto es un consejo siempre, cuando yo escucho activamente, y también notarán que les ha pasado cuando se sienten escuchados, la otra persona no termina hablando de la otra persona y lo mismo hagamos nosotros. O sea, que las conversaciones, cuando alguien está hablando conmigo y yo estoy escuchando que la conversación no se convierta en que yo hable de mí. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa. Entonces, no sé, la otra persona me está contando un problema y yo le digo, mira, a mí cuando me pasó, a mí cuando me pasa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque no quiere decir que no pueda yo contar lo que me pasó a mí. Lo que es bueno preguntarse es, ¿esto que yo voy a decir le va a aportar a esta persona en su problemática? Esto que estoy escuchando, o sea, ¿esto que yo voy a contar lo puedo llevar de vuelta para que le sirva a esa persona? ¿Sí? Entonces lo cuento. Bueno, ¿esto que yo voy a contar le sirve a esta persona lo puedo llevar de vuelta a esta persona? No, entonces no hace falta en este momento contarlo. Capaz cuando ya llegue mi momento de la conversación, mi turno, ahí hablamos. Porque lo que pasa a veces en las conversaciones es que las conversaciones yo estoy contando un problema y la otra persona se lo lleva a que hablemos de esa persona. Y entonces yo no me siento escuchada. Y de hecho, por eso ahora cuando les hacía el ejercicio de pensemos en alguien que nos haga sentir muy bien, lo más probable es que sea una persona que nos hace sentir escuchados o escuchadas. Porque de hecho cuando alguien nos da eso, es tan valioso eso que nos cambia el día, nos cambia la vida, nos cambia los momentos. Entonces es muy lindo poder practicar el dar eso también a las otras personas. Eso transforma los vínculos, transforma las conversaciones y los momentos. Y esto pues se puede practicar en cualquier ámbito, virtual o presencial. Pero sí practicar la escucha activa. Que yo escuche con todos mis sentidos, con toda mi presencia y con toda mi comprensión a lo que el otro dice. Todo va a estar en las problemáticas. Porque a veces también tenemos un problema, yo escucho al otro es para responderle lo que yo sé, porque yo sí tengo la razón. Pero si yo también, y lo uso mucho también en terapia de pareja, yo les digo, escucha para comprender. Porque si yo escucho para comprender lo que el otro me quiere decir, es más fácil que nos pongamos de acuerdo. Que yo le diga, mira, lo que yo entiendo que tú me quieres decir es esto. Y la otra persona me va a decir sí, ¿no? Y llegamos a acuerdos. Si no, es más difícil. Entonces, paradójicamente, la mejor manera de comunicarnos consiste en escuchar. Eso. Es la regla de oro. Pero teniendo eso, ya los vínculos y las habilidades sociales, a partir de ahí mejoran un montón. Entonces, no es tan difícil. A veces pensamos que para llegar a un grupo social, por ejemplo, a noches exclusivas, que hablábamos hace un momento, y poder destacar y que me vaya muy bien, yo tengo que saber qué hablar, qué decir, cómo entrar. Y en realidad, la clave, la clave verdadera para poder entrar en un grupo y que yo me sienta bien y los demás se sientan bien, no está en que yo hable un montón, en realidad es que yo escuche un montón. Porque escuchando, ya sé yo cómo actuar frente al grupo y cómo me siento. Entonces, eso, aprender a escuchar, que en estos días quizás nos está faltando un poco eso. Sí, totalmente. Toma. Toma, mate. Es la psicóloga. Es la que sabe. Es así. Hay que escucharla. Hay que escucharla. ¿Qué les pareció el programa de hoy, chiquis? Vamos a ir redondeando, así ya decimos que vamos a tener el próximo programa. ¿Cómo estuvieron? Muy lindo. Bien. Hablando un poco de todo, ¿no? Desde temas de la soledad y cómo afrontarla y cómo pelearla, ¿no? Para salir de eso, si uno quiere, ¿no? Porque también, y quedará para otro tema más adelante, hay gente que le gusta la soledad. Sí. No, y que de hecho, en realidad, la soledad como esta sensación subjetiva es algo que puede llegar a ser doloroso y de hecho tiene una función. Lo que busca es que nos dejemos acercar a los demás. que es un, se llama dolor social porque está hecho en nuestra sociedad, está hecho en nuestra especie para que nosotros busquemos compañía. Pero también algo que se puede practicar y que de hecho se recomienda mucho para la salud mental es disfrutar de la soledad, darnos espacios para estar a solas también, para reconciliarnos con ella. Eso de en el día a día, no sé, estar a veces, poner todo en silencio en la casa, no, no, no. Porque estamos siempre escuchando algo, hablando con alguien, haciendo algo, pero el estar a solas y tomarme, no sé, una infusión que a mí me guste, darme un baño que yo disfrute, darnos tiempo con nosotros mismos, ir a un bar y tomarnos algo a solas. De hecho, una de las tareas que yo me hago. A mí me encanta. Esa es una de las tareas que yo me mando y es una de las tareas que también hago porque a mí, o sea, porque te hace reconciliarte contigo y sentirte bien. Y esa incomodidad que a veces se puede llegar a sentir al principio, una vez superada, nos hace saber que la compañía, la propia compañía es la mejor compañía también. Tal cual. Entonces, es como, son diferentes formas de ver la soledad y la soledad cuando nosotros nos reconciliamos con ella, también desaparece el dolor social, desaparece la sensación subjetiva de soledad. Entonces, lo más paradójico es que cuando nos reconciliamos con la soledad, también desaparece ese dolor. Tal cual. Y esa molestia que a veces nos genera. Y lo más probable es que, de hecho, nos sintamos mejor para buscar el estar acompañados también. Tal cual. Antes de estar bien acompañados, tienen que estar bien con ustedes mismos. Sí. Porque en realidad uno nunca está solo. Si uno está con uno, nunca está solo. Claro. Lo que pasa es que, bueno, hay que cambiarle ese concepto de soledad. Porque en realidad uno nunca está solo. Por ahí soledad más en el contexto de que hay una, ahí es que la psicóloga me va a corregir, pero un ser humano nace para estar en sociedad, obviamente, tiene que tener para estar en socialidad. Pero también está bueno estar solo. Y bien estando solo. Cuando uno está bien solo, se relaciona sanamente con el otro. No se relaciona, como dijimos el otro día con Flor, desde la necesidad. Tal cual. Sí, es que de hecho es como un equilibrio con el tiempo, de hecho, aprendiendo a trabajar en las habilidades sociales, aprendiendo a estar con nosotros, también es el trabajo de reconciliarnos con estar a solas también, con estar con nosotros y disfrutar de ambos espacios, disfrutar de todo ese proceso. Porque la salud mental, de hecho, necesita que nosotros aprendamos a estar con nosotros, a estar bien con nosotros, a cuidarnos a nosotros. Porque a veces también pasa mucho eso, que nosotros con otra persona somos muy atentos. Yo a veces le digo, mira, así como atiendes a los demás y los demás te preocupan tanto a los demás, un poquito también de eso para nosotros. Me puse como en el coli, como puse así, Darien. No, pero es importante eso, porque como uno se quiere, te van a querer. Entonces, si uno no se quiere, es muy difícil. Es que, mira, yo tengo una profesora, una vez que me llamó mucho la atención, porque ella se daba regalo, ella hacía que ella siempre se daba un regalo una vez al mes, algo que le gustara. Ah, yo hago un montón eso. Se lo envolía, se lo mandaba a envolver para regalo, se lo dejaba en su casa y se lo daba de sorpresa. Ay, qué hermoso. Bueno, yo tanto no, pero digo, me voy a comprar esto para mí. Vamos, Nati, ay, qué lindo. Y me hago otro regalo. Sí, 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 sí. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Sí, sí. Y, pero si no, hay que mimarse. Sí, o eso, invitarte a ti mismo a una cita, decir, me voy a invitar, no voy a cenar. Yo digo siempre, me voy a desayunar, me voy a invitar y desayuno. Yo a la mañana, a veces desayuno en casa, pero igual después me tomo un café. Si desayuno igual en casa, a veces no, a veces desayuno a veces afuera. Pero a veces desayuno en casa y después me tomo un café. Y necesito el café sola. Viste que necesito sentarme media hora sola y estar conmigo, nadie me hincha. Sí, así, escuchando los gringos. Sí, soy feliz. Así que, bueno, nada. Coruchi. Hermoso. Estamos cerrando. Me encanta. ¿Para vos la soledad? La soledad depende. Yo estoy muy bien con mi gatito y en esa soledad me encuentro muy bien. Sí, aparte que los perritos y los gatitos son excelente compañía también. Acompañan hasta el punto en que deben acompañar y después también te dan tus espacios. Sí, totalmente. Tal cual. Así que a la gente que está escuchando, las... Uy, escribieron y todo, ya tengo que contestar. Oscar. Hola, Oscar. ¿Cómo te queremos? Oscar en este programa. Escuchar es un arte. Debemos escuchar en forma EMPSC, que no sé qué significa. EMPSC. Ah, en empática. En forma empática. Ah, me había escrito mal. Ah, qué pillo, Oscar. Bueno, escuchar en forma empática. Claro, tal cual. Janet dice, muy buen tema. Y Oscar nuevamente dice, solemos escuchar para responder y no para comprender. Sí. Ah, terrible, Oscar. Yo digo frases en mi otro programa, pero esta me la tiró Oscar en este programa. Es verdad. Ya lo vamos a traer, dijimos. Y muchas veces escuchamos para quedar bien. Claro. El, bueno, te escuché, ya está, te desahogaste, bueno, listo, sigamos, ¿no? Sí, no te pasa cuando te dicen, mira, que pasa, pa, y uno a veces está, no, me siento muy mal por algo y... Sí, encima le das palo. Sí. Sí, no, estoy mal porque mi novio me engañó. Pero qué hijo de... Pero vos te das palo y le das, viste, yo que vos lo he hecho a patada, no le de más bola, no lo atiendas al teléfono, no le de más bola, bloquealo, bloquealo, no, decirle, no, tranquilizate, por ahí no supo lo que hacía, espera un tiempo cuando estés más tranquila a hablar con él, pero no, le decimos todo lo otro, viste, se vamos, se vamos y se vamos. Qué cosa. Tienes razón, Oscar. Bueno, el programa que viene, vamos a hablar, ¿quién va a venir el programa que viene? Estas chicas me desorientan a mí. ¿Quién viene, Edmi? ¿Viene Flor? No, Cori viene siempre, Cori está acá. Flor viene. Flor viene. Vamos a hablar de deporte, de motivación y de importancia de una buena alimentación. Y viene el señor, no lo anoté, ¿cómo se llama el señor que viene? Bueno, te la debo, después pongo el flyer, pero es un amor, es un amor, yo ya hablé, pero no me lo anoté, con una tarada me anoté solamente el tema, más puede pasar, chicos. Bueno, pero vamos a hablar de eso, y es un buen tema para después de la soledad, si lo pensamos, porque si uno está mal, ponele que uno está mal con uno, pero ponele en el peor de los casos cuando te deprimís, engordás, no querés salir y toda la boludez, cuando uno se pelea con una pareja, por ejemplo, está bueno empezar deporte, ¿no? Sí, sí, empezar algo que te gusta. Eso ayuda mucho a mejorar el estado de ánimo. Claro, y comer bien, ¿no saben cómo cambia el humor? Cuando uno tiene una alimentación sana, ¿vos comés carne, Cori? Es poco. No sé por qué pregunté, pero... Poco. No, no, porque yo dejé de comer, claro, yo dejé de comer carne roja. Y es terrible, mucho, bueno, pero fuera de la carne roja, me refiero, cuando uno se alimenta bien, con una, no me sale ahora, una alimentación saludable, adecuada, uno tiene otra fuerza, otra onda, otra vitalidad, otra, ¿no? Mejor piel, mejor todo, así que coman sano, hagan deporte, vayan a los bares que dijo Cori, vayan a noches exclusivas, escuchen a Edmi cuando se están deprimidos, lo escuchan a Edmi, que es mi papá para arriba, ¿y qué más? Y Oscar, que es un genio, que está acá. Bueno, no sé. Y los que te consiguen el esposo. Y el esposo, oye, ya está, ya lo tenés arreglado ahí. Yo no me di cuenta de eso. No te podés quejar. No me di cuenta de eso. No tenemos que hacer nosotras un emprendimiento así también. Qué increíble. ¿Te imaginas? Yo llegué tarde. Igual, contentísima con el que tengo, pero me refiero. Uno podría haber elegido o no. Podría haber dicho, yo lo quiero, así, 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 re loco. Y te lo encontraba. Imagínate. Está por ahí. Qué locura. Después hacemos nosotras un emprendimiento igual. También. Sí, ¿no? Después hacemos nosotras... Síganos por las dudas y les vamos a tirar una emoción. Bueno, algo más que decir, chiqui, nos vamos a despedir. A ver, Edmi. Ahí te apunto Edmi. Nada más. Ahí te ves. Sí. Saludá al público. Te despedíte. Con una frase así, pie para arriba, para que la gente siga, que hoy en día es el miércoles hasta el viernes, como psicóloga. Tenés que levantar el ánimo a alguien que está deprimido en su casa por soledad porque se acaba de separar y está todo hecho a mierda. ¿Qué le decís? Ánimo. Bien, oigan, ya se terminó la sesión. Miren que los psicólogos, 40 minutos, clic, se terminó. Cori. Pum, para arriba. Bueno. ¿No? Nada. A salir, chicos. Me salen de su casa, por favor. Esta gente, ¿qué le pasa? Y ya, eso es así. A la hora cortan y ya se olvidan, chicos. No reman manada. No quieren comer. Bueno, nos vemos el miércoles que viene con ellas, a las 19 horas, vamos a hablar de eso que les dije, deporte, motivación, buena alimentación, y nos vemos el lunes conmigo que vamos a hablar sobre diabetes. Así que. Ah, mira, toda la semana. Diabetes y podología. Voy a intentar hablar un poco del pie diabético, así que te la tiro, te la tiro. Igual más diabetes. Quiero que tomemos conciencia sobre eso, sobre las azúcares. Estoy muy obce con alimentación. No, está bien, está bien. Bueno, perdón, chicos, eso sí. ¿Qué va a ser? Bueno, nos vemos el miércoles que viene a las 19 horas. Vamos a saludarnos. Vamos con el tema cantando, a ver si tienen los que canten en estribillo. Ahí. Chau, chau. Nos vemos el miércoles a las 19. Por el mundo, según Nati. Yo pensé en parte. Sentir mucho más. Falta Flor, que es cantante. Y Flor se la trae toda. Tú mismo, sí. Flor anda por la espada. ¡Pemazo! El flacu. Facu. No flacu, no. Facu. Facu. Flor está con una guita por enteras. Y ahí viene. ¿Cómo sería el mundo, según vos? No lo puedo creer, cantaron. ¿Cómo sería el mundo, según vos? Chau, chau. Nos vemos el miércoles que viene a las 19 horas. Los queremos. Nos vemos. No. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!